¿Por qué no me lo quieres decir? Porque estoy con las manos atadas, Cristina. Porque Adolfo Montemayor me tiene en sus manos. Porque no se puede hacer nada. Porque Neptuno se va a venir abajo, maldita sea. ¿Estamos grabando? Ay, Estela, Estela, ven, Estela, ven. Solamente quiero hacerte unas preguntas sobre el arquitecto Beltrán. Oye, ¿pero cómo supiste que Carlos Augusto Beltrán me contrató? Tengo mis fuentes, mi amor. Y también me dijo un pajarito que te vas a divorciar del charrito cantor. ¿Qué hay de cierto en eso? Tenía que ser, mi mamá, es que es increíble. ¿Es o no es cierto que te vas a divorciar de Tomás? Eso es un asunto privado, Immanuel, cosa que a ti no te importa. ¿Es cierto entonces, enojó? Casandra, ¿te gustó la sorpresa? Me las va a pagar, señora. Se lo juro que me las va a pagar. Por favor. Eres terrible, mamá. Órale, apúrese. Como dijo el técnico de nuestra gloriosa selección nacional. Pelota en juego, jugadores en movimiento, de volada, ¿para qué le están pagando? Un besito, un besito. No, Jerry. Me tengo que poner a trabajar, hijo. Yo te ayudo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, no sé, ayudar a poner las mesas, ver cómo va la comida. Pues, qué sé yo, hay tantas cosas por hacer. Buenas tardes, señorita. Disculpe, ¿dónde nos vamos a acomodar? Pues, eso está muy raro. La señorita Casandra pidió que vinieran los violines estos. ¿Y quién los contrató a ustedes? La señora Catalina Díaz... Díaz no sé qué. ¿Díaz Infante? Esa mera. Chale. Qué raro. ¿Por qué te paras? Porque tenemos que hablar. Sí, Arturo. No me siento muy bien con lo que hice. Yo tampoco. ¿Por qué lo aceptaste entonces? Porque no quería perderte. Arturo, perdóname, por favor, por lo que más quieras. No sabes lo mal que me siento. Arturo, ¿por qué te utilicé, Arturo? No sé qué hacer para que me perdones, perdóname. Amarme, respetarme, respetarme todos los días de la vida. Es que me casé contigo. Ay, Dios mío, Dios mío, perdóname. Solo me casé contigo para ver la cara de esos dos desgraciados cuando yo entraba a la iglesia vestida de novia. No puede ser, no puede ser. ¿Qué hice, Arturo? ¿Me casaste conmigo, Chuchuloco? Empieza el sueño que tuvimos hace muchos años. Pero lo hice todo mal, Arturo. ¿No te das cuenta? El día más feliz de mi vida fue... Fue una maldita venganza. ¡Una maldita venganza, caramba! ¿Quieres que me aleje de tu vida para siempre? No te pierdas los últimos capítulos de Tú y Yo. No te pierdas los últimos capítulos de Tú y Yo. Podemos olvidar todo. Podemos olvidar que nos casamos, que cada quien siga su vida. No, no, Arturo, por favor. Por lo que más quieras, no me dejes, por favor. Estoy contigo, hijo, mi amor. Estoy contigo toda la vida hasta el final porque te amo. Te amo. ¿Ustedes comen esto, niños? ¡Ay, qué horror! Gracias por venir. Ah, permítame un segundo. Con permiso. Ven, papá. Papá, por favor, tienes que hacer algo. Es que no es justo. No puede, Alicia, seguirme arruinando el día más importante de mi vida. Tú tienes que hacer algo, papá. Por favor. ¿Pero qué quieres que haga? Pues no sé. No puedo hacer nada, hijo. Ni modo que le prohíba entrar a su casa. Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Que también comparta el civil? Es mi boda, papá. ¿Qué quieres? ¿Que comparta mi fiesta? Como tranquilo. Perdón que interrumpa. ¿Dónde vamos a realizar la ceremonia? ¿Usted es el juez? Sí, señorita. Ah, mucho gusto. Encantada. Yo soy la novia. Me llamo Casandra Santillana. Bueno, ahora de Vázquez. ¿Casandra? Qué raro. Yo tengo otro nombre. Alicia Santillana Díaz Infante. No, no, es una equivocación, señor. Ay, pero... Papá, por favor, papá. Yo arreglo todo. Pero arréglalo, papá. Por aquí. Sí, sí, señorita. Perdón, perdón. ¿Usted la señora me dijo que usted era la señora Catalina? Catalina Díaz Infante, a sus órdenes. Es que... Pero, ¿usted quién es? Es que mire usted, señora, no tenemos dónde ponernos. Porque los señores de la orquesta, esa de cámara, ya se subieron al templete. Y vamos a alternar con Bach, Litz o Warner. Ustedes, pónganse donde quieran, pero pónganse. Yo les aviso. Ay, no sé por qué le hice caso a Alicia para contratar a este horrendo grupo del norte o de no sé dónde. Ay, mamá. Mamita, ¿y nos tienes más sorpresas? Sí, ya sé. Perdón, doña Chelo. Voy a la cocina, de la que nunca debería de haber salido. Ay, no. Ahora está va a resultar que yo me comí el pastel, ¿verdad? Sorpresas. Sí, muchas más sorpresas. Fabricio, ya fue por el mousse de caviar, los canapés, el salmón ahumado. Me inspiré en la boda de Lucero y Mijares. Y que la vi en Europa. Van a traer boloban de pera y queso griega, crema de morillas, pechugas al champán, ay, con flores de calabaza. ¿Sabes qué, mamá? No estoy de acuerdo en lo que hiciste. No estoy de acuerdo en que Alicia y tú hayan planeado esta farsa. Es inadmisible, ¿eh? Ay, ¿cuál farsa? ¿Es una boda doble? ¿Nunca has oído hablar de las bodas dobles? Pero mamá, no seas tan cínica, por favor. ¿No ves que Alicia está mal? La convenciste para que hiciera una locura. La solapaste en sus barbaridades. Bueno, de verdad, ¿qué te crees, mamá? ¿Cómo te puedes burlar así de un sacramento? ¿Qué no te das cuenta que le puedes arruinar la vida a tu nieta? Ay, por el contrario. No se la estoy arruinando. Esta farsa, como te dices, es, como te diré, lo de menos. ¿Te importa un bledo que la bastarda y el carpintero se retuerzan como almejas con limón? ¿Mamá? Lo único importante, escúchame bien, lo único importante es que logré que tu hija, mi nieta, se decidiera por Arturo Álvarez. Un hombre cabal, un hombre que sí la ama, un hombre que la ama tanto, pero tanto que fue capaz de casarse con Alicia en estas circunstancias. Mamá, baja la voz. La salvé del asesino de Javier y del carpintero naco ese, que nada más jugó con ella. Deberías de agradecérmelo. Ay. Y ahora, si me disculpas, voy a ver si ya llegó el banquete de mi nieta. No, fíjate que no. Tú vente para acá, mamá. ¿Qué quieres, hija? ¿Qué quieres? ¿Por qué le dijiste a Imanolo del divorcio? ¿Eh? No dije ninguna mentira. Ustedes se van a divorciar, ¿verdad? Bueno, y se tiene que enterar todo México de que me voy a divorciar, ¿verdad? Ay, por supuesto. Los noticieros están llenos siempre de malas noticias. Una buena noticia entre tantas calamidades. ¿Sabes qué? No quiero que te sigas metiendo en mi vida, mamá. Y es la última vez que te lo voy a decir. Lo único que te digo yo es que Carlos Augusto ya está enterado de tu divorcio. Y me confesó que siente algo por ti. No, mamá, por favor, ¿qué voy a hacer contigo? Dios mío. Tengo que renunciar al proyecto Neptuno. ¿Pero por qué? Habla, Carlos Augusto. ¿Cómo vas a renunciar a un proyecto tan importante que estamos a punto de ganar? No, no puedo. No puedo permitir que eso salga a la luz. No puedo. ¿Qué cosa, Carlos Augusto? ¿Qué? Con mucho gusto, acompáñenme. Fabricio, avanti, por favor. Rápido, presto. Sí, va, ¿qué? Ah, magnífico. Hermes. Estupendo. Avanti, delicioso. Perfecto. Quita esas uritangas llenas de grasa y colesterol. Fabricio, ayuda a ver viacheri. Oiga, ¿a poco no es igualito a la cruela de ti? ¿Y a poco el janizio no es igualito a los perritos pecochos? No sé, vámonos antes que nos hagan salea. Vamos. 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 Ahora sí me vas a oír, desgraciada. Sandra, espérate. Tú no te metas. ¡Maldita! No cumpliste tu promesa, hipócrita. No quiero problemas, Cassandra. Ah, no quieres problemas. Entonces, ¡vete! ¡Esta es mi fiesta! No te equivocas, Cassandra. Esa es la casa de mi nieta y tú no tienes derecho a decidir nada. Tú no te metas en esto, mamá, por favor. Ya, por favor, de veras. Ya no quiero problemas, abuela. Ya me di cuenta de que me equivoqué. Ay, sí, me equivoqué, ¿no? Mira, cálmate, por favor, Cassandra. ¡Tú cállate! No, no me callo. Nos dimos cuenta que no debimos haber irrumpido de esa manera en la iglesia. No queremos problemas. Licha, vamos. ¡Ah, no! ¡No, maldita, no! ¿Qué te pasa? ¿Por qué ella arruinó mi boda? ¡No! ¡No me vas a arruinar, Cassandra! ¡Por favor, Cassandra! ¡Suélsame! ¡Qué histérica! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sandra! No te pierdas los últimos capítulos de Tú y Yo. Perdán los últimos capítulos de Tú y Yo. ¡No! ¡Nárgate! ¡Dile que se alargue! Cassandra, me perdonas, pero esta casa también es de Alicia y no se va de aquí. ¡Por favor, mamá, dile que se vaya! ¡Papá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Qué pasa, Cassandra, ya cálmate! ¡Tú no me toques, tú! ¡Suéltame! ¡Suéltame, ya! ¡Mapá, por favor, ayúdame! ¡Tú tienes la última palabra, por favor! Licha, vámonos antes de que esto pase a mayores. ¿Qué quieres decir, idiota? ¡Lo que oíste! ¡Que no quiero que esto pase a mayores! ¡No la toques, Arturo! ¡Tú cállate, desgraciado! ¡No te metas con él! ¡Papá, por favor! ¡Sandra, está Sandra, está Sandra! ¡Papá, espérame! Bueno, Tomás, haz algo por el amor de Dios, resuelve esto. ¡Papá, pero es que tú sabías! ¡Tú sabes que Alicia tiene la culpa! ¡Que ella está mal! ¡Sácalas de mi fiesta! ¡Vamos a la casa para aquí! ¡No me quiero ir! ¡Vamos, adentro para que te tranquilices! ¡Que no me quiero ir, papá! ¡De mi fiesta! ¡De mí, papá! ¡No me mataste con crisis de Alicia! ¿A ti te combino, no, Arturo? ¿Ya te casaste con Alicia? Es lo que querías, ¿no? ¿Y tú jugaste con ella? ¡Echalo, se merece eso! ¡No se lo merecía! ¡Ya basta de tanto pleito! ¡Vamos a seguir con la ceremonia! ¡Digo, las ceremonias! ¡No, abuela! No va a haber dos ceremonias. Ya hicimos suficiente daño. Vamos a terminar con esta locura. ¡Vámonos, Arturo! Pero no puedo cancelar todo. Está el juez, el grupo que me pediste. Pedí caviar. Señora, ya escucho a Alicia. Muchas gracias por todo, pero... Dicha y yo nos vamos de aquí. Zela, perdóname. Sinceramente, yo fui cómplice de todo esto.